suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona algunas fuentes culés aseguran que Hans y Flick quiere convertir a Canario Pedri en el nuevo Musiala del Barça ustedes como bien sabéis aquí en este humilde canal de los pocos 100% del Barça demagogia la justa es que en mi opinión no tiene nada que ver es más yo dudo muchísimo de esta información Musiala es un jugador con muchísimo físico todo lo contrario que Pedri es como intentar convertir a Sergio Busquets en Samuel Eto'o es prácticamente imposible en mi opinión lo que tiene que hacer el Barça es traspasar a Pedri después de finalizar la Eurocopa si no se lesiona antes es que uno de los secretos del éxito de Real Madrid aparte de los árbitros y lo que tú quieras es gestionar con la cabeza y no con el corazón jugadores como Pedri, Sergio Roberto, Farrán, Torres, etc. no hubieran durado ni dos años con Florentino seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona vamos a escuchar ahora la reflexión de un periodista supuestamente del Barça en mi opinión no lo es Palmero y de Xavi aseguraban que de Garense le filtraba información sobre la situación de Real Madrid con el fichaje de Mbappé la Champions que han ganado, etc. y la del Barça vais a flipar, una auténtica vergüenza el enemigo lo tenemos en casa vamos a por ello a los mejores Barças de la historia y aquí, insisto, de este barco no nos vamos a bajar ¿vale? la segunda más que una noticia es una recomendación así, simple y llana es decir, a los que pretendan que el Barça o los que pretenden que el Barça gane las Champions como las gana el Madrid pues yo les diría que se hagan del Madrid va a ser una manera relativamente fácil de esquivar disgustos y de no perder el Norte que es básicamente lo que le ha pasado al Barça en los últimos 10 años que ha perdido el Norte y por eso estamos como estamos ese es el problema ¿vale? digo esto porque ahora veo que muchos aficionados en el uso de su libertad, claro está ¿no? golpean el estilo del Barça golpean el ADN el problema es el ADN, que está obsoleto lo dicen ahora cuando pierden cuando ganaban sacaban la bandera del orgullo del estilo y del ADN y de cómo ganábamos más que ganábamos por la calle y las levantaban cuando ganaban no vale o estás en un lado o estás en otro o sacas el orgullo cuando ganas y por cómo ganas o lo que no puedes hacer es trinchar cuando pierdes aquello que te ha llevado al éxito que seguramente no es que esté obsoleto es que está siendo mal ejecutado y ahí es donde hay que pinchar no lo primero eh... yo os digo una cosa yo no cambio una Champions del Madrid por ninguna de las que ha ganado el Barça es decir no cambió las 15 Champions del Madrid por ninguna de las que ha ganado el Barça eh... yo creo que no es un problema de identidad no es un problema de identidad es un problema de gestión es un problema de gestión y digo que no cambio bueno es que no cambio ni... o sea en realidad lo que no cambio son 5 minutos del Barça de Guardiola por las 15 Champions del Madrid porque yo he estado en las 4 Champions las últimas que ha ganado el Barça y me parece que es algo exclusivo me parece que es algo exclusivo es decir el Barça de Johan el Barça de Pep el Barça de Rijka incluso el Barça de Luis Enrique los Barças que han ganado Champions son equipos que han trascendido a la historia del deporte mucho más que los del Real Madrid porque los del Barça dominaban este juego no tanto el Madrid y me parece que 6 de 10 es brutal es una pasada y ojalá en lugar de tener 5 tuviéramos 10 o 12 no digo que no pero que no lo cambio no sé si lo entendéis no lo cambio ¿vale? digo que no es un problema de identidad es un problema de gestión el Barça ha perdido el tren y hace tiempo y este es el drama os lo he dicho muchas veces el drama no es que Mbappé ya sea hoy jugador del Real Madrid este no es el drama para mí hombre el Madrid será mejor evidentemente se va a reforzar será más potente y todo pinta que en los próximos años será difícil derrotarle está claro pero quiero recordar y no lo comparo por casos distintos la plantilla de Madrid tiene mucho más recorrido son más jóvenes aparte de ser muy buenos que los galácticos por ejemplo pero también los galácticos dominaron el mundo en su día ¿y quién les hundió? el Barça de Rijka el Barça de Rijka si tienes buenos jugadores y juegas bien al fútbol puedes competir contra cualquiera contra cualquiera por tanto el drama no es que el Madrid ahora fiche Mbappé después de ganar la 15 no el drama es que tú has jugado una semifinal en 10 años de Champions cero finales una semifinal en 10 años y el drama es que ha sido un triste espectador un mero espectador de las finales de Champions del Madrid no ha sido un competidor ha sido un espectador el Barça no ha comparecido el drama es este no es el que hay a 600 kilómetros lo tenemos aquí pudiste fichar a Modric y Kroos no lo hiciste contratos vitalicios a las vacas sagradas cuando el Madrid las ha limpiado cuando le ha querido cuando le ha dado la gana y además cobrando muy buenos dineros no ahorrar reventarse el dinero de Neymar en jugadores que no han marcado ninguna diferencia desviarse de la idea Pauliños Arturos Vidal no mandar desde el club mandar al vestuario votar a Bartomeu por un triplete darle a Laporta la posibilidad de hacer palancas cuando igual se imponía la prudencia claramente para rehacerse económicamente porque al final muchas palancas has mejorado la plantilla con respecto a hace 3 años pero sigues muy lejos de las principales plantillas del continente muy lejos todavía todo esto lo ha hecho el Barça el Madrid ha hecho todo lo contrario y hay que reconocerlo en la gestión muy por encima del Barça por eso unos están donde están y el Barça ahora está donde está ahora renegar a lo que te ha hecho grande jamás insisto no cambio ningún triunfo del Barça por nada sus equipos han trascendido más allá del deporte pero la culpa de que el Barça haya sido un espectador de las Champions del Madrid la tienen sus dirigentes en eso sí que hay que ser impacable implacable mejor dicho en eso hay que ser implacable en eso no enmanchar el sello que te ha llevado a ser un club distinto y ganador durante los últimos 40 años lo veo bien lo habéis notado ¿verdad? ni una sola crítica a Xavi que yo sepa en esos 3 años de fracasos de Champions al menos los últimos en el banquillo estaba el Eganese y Neymar no marcaba las diferencias es para mear y no echar gota con esta gente y estos son los mismos que aplaudían todas las gestiones de Bartomeu lo ha dicho el mejor presidente de la historia de Barça en el 2009 el enemigo lo tenemos en casa ahí lo dejo y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que un brutal crack acaba de humillar a Real Madrid de Frontino Pérez lo rechazó para jugar en el Barça la próxima temporada el Madrid lo quería fichar para sustituir a Toni Kroos y este crack acaba de darle unas carabazas tremendas al club blanco para jugar en el Barça la próxima campaña se trata de nada más y nada menos atención que del mejor volante del mundo el alemán Joshua Kimmich la misma fuente afirma que Joshua Kimmich acaba de rechazar una brutal oferta de Florentino Pérez para cumplir su sueño de ser jugador del Barça de Hansi Flick la próxima temporada esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos